Por nuestra formación política, solicitando de las distintas corporaciones municipales, en este caso al Ayuntamiento de Linares, que se declare a Arnaldo Otegui como persona non grata en el municipio de Linares. Entendemos que ahora es el momento de presentar esta moción, porque ahora es cuando Arnaldo Otegui acaba de salir de prisión, porque ahora es cuando Arnaldo Otegui acaba de ser proclamado candidato al Endacari por Bildu, y porque ahora es cuando Arnaldo Otegui se pasea por foros nacionales e internacionales proclamándose hombre de paz. Condenemos que Arnaldo Otegui, con una vida consagrada a ETA, pretenda ahora utilizar las instituciones públicas nacionales e internacionales para darse proyección política y mediática y para autoproclamarse hombre de paz. Para que alguien sea proclamado hombre de paz antes tuvo que haber una guerra. En España no hubo una guerra. En España hubo, de un lado, una sociedad española y vasca que solo quería vivir y convivir en paz. Y de otro lado, una panda, por no llamarlo de otra manera, un puñado de terroristas que han vivido única y exclusivamente de la extorsión y del asesinato, entre ellos el señor Arnaldo Otegui. Estamos plenamente convencidos desde el Partido Popular de Linares que no podemos ni debemos tampoco olvidar a la víctima. Que no podemos ni debemos olvidar en la labor, el esfuerzo, el sacrificio, y se han dejado hasta su sangre a los miembros y fuerzas de cuerpos de seguridad del Estado que han sufrido el terrorismo en sus propias carnes. Y no podemos ni debemos olvidar los principios esenciales de nuestro Estado democrático y social de derecho, que son la defensa de la vida y la defensa de la paz. Por ello, presentamos esta moción ante el Pleno del Ayuntamiento para que nos den su apoyo, todas las formaciones políticas y declaremos a Arnaldo Otegui como persona non grata en el municipio de Linares. No sea que en un futuro se le ocurra a cualquiera de las fuerzas políticas que pueda representar a Linares en nuestro Ayuntamiento invitar a un ser de esta calaña. Y entre otras consideraciones, también solicitamos del Ayuntamiento la reprobaración de cualquier político que desprecio o falte el respeto a las resoluciones judiciales de aquellos tribunales que en nuestro territorio español están encargados de velar y defender la vida frente a la guerra, frente al terrorismo, como son la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. Y por último, solicitamos de todas las formaciones políticas que se exijan a todas las administraciones públicas partiendo desde los ayuntamientos que no se les permita utilizar a quienes hayan sido condenados por ETAS su administración para conseguir proyección mediática y proyección política.